Para poder distinguir las personas, porque cuando uno es purga, yo les digo que soy 23 años que me porté muy bien en mi vida, y yo creo que Dios me agradeció. Es una realidad diferente, pues, como les digo, pasen el mensaje así como usted. He tenido cosas increíbles porque soy bien limpio como persona, aunque me han dicho que la persona es una mierda de amigo. Acuérdense que cuando todo lo pegaba a Dios, lo quieren sacar de ahí, y soy, pues, el mejor. Entonces, cuiden nomás y pelean. Lo otro hay que tener ahí, no se preocupen, es que la cosa es no soltar de ese lado. Y que busques lo que quieras de dinero, pero yo no voy a apoyar a los niños, ¿no? Tienes cinco días, oiga, yo les doy todo, ya que estoy como ahorita en lo de todo. Pero como no es piquín, y si no es algo, mi mamá me ha enterrado dos meses, eso es lo que me aguitaba a mí, pues, era que diviértese, pero que me diga que divierte a mí, porque me afecta para el deporte, pues. Y perdió, no sé, había ganado más yo, pues, pero ella empezó con sus cosas y me estuvo engañando muchísimo tiempo, o sea, haciendo cosas malas, pues. El banco, todos se corrompieron porque me decían que eran tontos, y yo no me hacía, porque a mí me gustó que también, es un buen mensajero. Lo que le dio, lo que me salió ahí, pues yo, yo nunca hago nada mal, oiga, la verdad, boxeo muy bien y todo, pero parece que, que hago cosas malas y no es cierto. Porque Dios me quiere mucho, entonces yo no hago nada malo, oiga, mi casa, millones y millones, y ya, pues, se cansa ella de hacer algo. Todos saben esto, debe de cambiar mucho la forma de pensar, oiga, o sea, todos los que me dejaron, capaz de me hubieran pegado unos bichos, casi, casi, para portarme bien nomás. O sea, no le puedo engañar algo, o que, debería de poder pegarle, soy un profesional, yo nunca le voy a año a nadie, oiga, nunca. Yo soy una, yo soy una cosa profesional increíble, oiga, por eso hasta los mejores me tienen un poquito de, porque yo, yo, pues, soy uno de los mejores, y nada más que pasa muchas cosas, oiga, ¿eh? Quiénes son mis nietos y mis abuerdos y mis de estas, y hasta por eso dicen cosas, y más sin embargo por recto quién sabe cómo lo hice quién sabe cómo lo hice y no es que me agradezcan así soy, pues también algún día voy a ser malito y me dicen ¿por qué no? pues se manipulo le quito le pongo como algo que es una ciudadana pues que no es cualquier pendejo pues te quiere chingar como te digo es que a mí nadie me puede porque ahí está todas las cámaras y todo el mundo me conoce como le digo yo a la ventanilla y pues que hay un desmadre oye hay un desmadre se encuentra, ay así es la cosa ustedes no se fijan yo siempre digo si hacen cosas malas ahí les va a salir yo nunca hice cosas malas manipularon, ahí está todo yo quiero mi dinero para atrás, lo que tengan tu maíz porque ya me tienen que pedir que no me pidieron ni un 5 todo empezó a desfraudar de ese tipo de cosas ya salió iban a correr papeles, tiran papeles quitan cámaras todo yo era Chávez yo no sé que le trate mal que trate malo a los niños a la niña ahora me voy a dar ropa porque como ya me dejó a mí según tuve solamente esto pedía que se le caiga a la niña que se le caiga a la niña y para no hacer tan mal ya porque ya se me dio cuenta ahí y